Una película más de Transformers ha salido a la luz y muchos se preguntarán si una nueva entrega podría funcionar y llegar a ser una buena película. Es un reto difícil sin duda alguna. Así que bien, el día de hoy en Club de Cinefios le presentamos nuestra crítica de Transformers, el despertar de las bestias. La franquicia de Transformers regresa luego de varios años y de un spin-off de Bumblebee, que fue muy bien recibida ya que la verdad fue una gran película. Una cinta con mucho corazón y que fue mejor que algunas de esta franquicia. Y regresan otra vez para ver si pueden tener una buena aceptación por parte de la crítica y del público, y por supuesto de sus fans. Transformers, el despertar de las bestias, retoma la historia de Bumblebee 7 años después, para ser exactos, en 1994. Y al igual que con Bumblebee, la película está llena de referencias pop de la década, lo que le va a dar mucha nostalgia a los que crecieron en la década de los noventas. Además de los guiños a personajes icónicos como los son Sonic y Mario Bros., su gran banda sonora será la encargada de situarnos en dicha época. Tal como pasó con Bumblebee, y esto fue de lo más agradable de ambas películas. Ya hablando de los personajes, Noah que es un experto en electrónica y ex soldado del ejército de los Estados Unidos, está desempleado y debe cuidar a su pequeño hermano. Y aquí es donde entra el conflicto de este personaje, que ya no contaré más para evitar spoilers. El punto es que Noah por algunos pedidos se mete en problemas. Y el punto de mencionar esto, es que a diferencia de algunos de los personajes de esta misma saga, hablando precisamente de la cuarta y la quinta, en esta nueva entrega sí se esfuerzan por darles un sentido en la narrativa de la película. Pues así, lo vemos también corriendo de un lado a otro, pues tienen que salvar sus vidas. Pero al menos aquí sí se siente que hay un peso muy importante en este desarrollo de personajes. Así como Rick y por supuesto Elena. Siguiendo con los personajes que son los más importantes de la película, los Transformers sin duda alguna no decepcionan nada. El diseño es excelente y es el más apegado a sus versiones animadas. Y con la esencia que les caracterizaba a cada uno de ellos. Y por supuesto las voces, tanto como en su idioma original como dobladas al español, son realmente increíbles y por supuesto son muy acertadas. Otro de los puntos más importantes y por los cuales uno va a ver una película de Transformers es la acción. Lo que uno quiere ver en estas películas son los fregadazos, la acción, unas buenas rolas y por supuesto reírse y pasarla bien con las personas o la persona que te acompañe a ver la película. Por eso a la trama se le puede perdonar que tenga esos agujeros de guión. O que incluso pueda ser pues muy simple. Algo que en la era de la extinción y en el último caballero no vimos, simplemente fueron muy muy aburridas. Eran muy largas y para nada memorables. Porque aquí les pregunto, ¿realmente recuerdan alguna buena escena o algo que realmente sea importante de la era de la extinción y del último caballero? Al menos yo no, porque en la trilogía original donde nuestro protagonista es Sam Witwicky podemos recordar muchísimas cosas. Como la acción, los soundtrack o cuando Optimus Prime se muere buscando a Sam, salvándolo porque es muy importante y todo esto. Es sin duda alguna memorable dentro de la trilogía pues original. Incluso en Bumblebee la recordamos más por el corazón de la película y por el camino por el cual está llevando a esta franquicia. Que desde la última entrega parecía que ya no veríamos más. El director Stephen Cappell Jr. nos ofrece más diversión y emotividad. Manteniendo la acción desenfrenada que podíamos ver con Michael Bay. Los efectos especiales lucen más fluidos que en sus entregas anteriores. Y los Transformers transmiten un alma y una pasión que no se le veía en sus entregas anteriores. Otra cosa que aprendió bien esta nueva entrega sobre su antecesora Bumblebee. Es que estas películas, aparte de una buena acción y unos buenos soundtracks. Necesita que el público se encariñe de sus personajes. Así como cuando éramos niños y nos encariñamos de estos personajes en sus primeras entregas. Y esta película retoma esta parte y sigue el camino correcto. Claro que la narrativa pues tiene sus errores como había mencionado antes. Pero en esta clase de películas creo que esto lo podemos pasar por alto. Cuando nos regalan toda esta acción, toda esta emotividad y por supuesto los Transformers. Y claro personajes que no sean tan aburridos como en las entregas anteriores. Porque como dije antes en esta nueva entrega al menos estos personajes humanos. Ya se sienten mejor desarrollados y entiendes varios motivos y todo lo que pasa. Y lo que lleva de una cosa a otra cosa. Ahora hablemos de esta parte en el que el público y la crítica se vuelven a dividir. Uno como público luego no logra entender que es lo que busca exactamente la crítica especializada. Como mencioné antes, uno cuando va a ver Transformers o pones Transformers en la sala de tu casa. No buscas una historia compleja que te vuele la cabeza. Buscas entretenerte, buscas ver fregadazos, escuchar buena música. Y por supuesto salirse de esta realidad. Y también por qué no ver efectos especiales que te sorprendan demasiado. Porque cuando uno ve una de estas películas lo primero que criticamos son los efectos especiales. Y si se ven muy falsos pues ahí andamos de criticón. Quizá la crítica se enfoque demasiado en el guión. Que pues se puede decir que es lo más defectuoso de esta clase de películas. Pero también pues vayan a divertirse. Si son crítica especializada pero también vayan como un público. Ya si de pronto no les gustó pues den su crítica, pónganle serio o lo que sea. Pero no busquen como que esa parte de un buen guión. Si es que realmente es lo que busca la crítica especializada. Porque todos sabemos, tanto público como crítica. Que esta película siempre ha carecido en cuanto a su narrativa. Pero aún así a pesar de esto nos lograron entregar películas que nunca vamos a olvidar. Al menos los que crecimos viéndolas. En conclusión, Transformers, el despertar de las bestias. Es un nuevo inicio para la saga que intenta seguir un mejor camino. Para poder seguir de pie en esta industria. Esta nueva entrega aprende de los errores del pasado. Y por supuesto también aprende de sus aciertos. Sigue en el mismo camino de Bumblebee que debe ser sin duda alguna la inspiración para este reinicio. Aunque si comparamos esta película de Transformers con Bumblebee. Para mí sigue siendo mejor Bumblebee. Pero el despertar de las bestias sin duda alguna también la disfruté mucho. Y me sorprendió porque la verdad no esperaba nada. Porque la verdad es que yo pensé que sería más como las de Mark Welber. Pero no, para nada. Es completamente diferente a estas entregas. Porque con esta nueva entrega pasarán un momento muy agradable. Se reirán, sentirán nostalgia, les gustarán las rolas, los efectos, la acción. Y sobre todo van a sentir que en verdad le echaron ganas en esta cinta. Que a pesar de carecer en guión, sin duda alguna toda esta parte que hemos mencionado durante todo este video. Sin duda alguna lo compensa. Así que nosotros en Club de Cinefilos les damos un 9. Y bueno, eso es todo por hoy Cinefilos. Coméntanos qué te pareció la película. Si te gustó, si más o menos. O si de plano no te gustó nada. Y antes de irnos, los invitamos a que vean más videos de este, su canal. Ahora sí, ya no los molestamos más. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.